qué rollo mis queridísimos star bros cómo están espero que se encuentren a ver vamos a dejar esto aquí muy muy bien al igual que yo en este día como pueden ver soleado y bueno como pueden ver hermanitos pues aquí me encuentro adentro de la tronquita que es también uno de los proyectos de este canal y porque estoy aquí pues porque les pigby si lo pueden ver de aquel lado y pues está yo aunque a mañana jueves se va al taller a un taller eléctrico para que le chequen los problemas que trae porque como saben no prende por eso no he subido vídeo porque está yo aunque a o pero este vídeo no se trata de él se trata de el speed bueno no les pigby es del sr es del dcr es un centra 2013 pero es automático es motor 1.8 es lo feo pero bueno qué vamos a hacer con ese carro le están sonando las balatas entonces nosotros nos vamos a dedicar en este día a checar por qué están sonando las balatas y si necesitan cambiarlas o si necesita que le hagamos un truquillo y para que dejen de sonar y en este mismo en este mismo día pero en otro vídeo voy a estarle moviendo al carburador de la tronquita porque se ahoga se está ahogando y el carburador pues recuerden que existen pues dos tipos de que un motor prenda que es el de carburador que es el de este caso de la tronquita que es de los motores viejitos o el de inyección electrónica o fuel injection que es pues ya depende de ya de inyectores de cuerpo de aceleración de computadora entonces bueno acompañen amigos necesitamos para esto pues claramente como vamos a trabajar en algo que no es el motor sino que es pues de los ejes o de los rodamientos pues vamos a necesitar quitar esta llanta y también vamos a quitar la de la del otro lado para eso pues solamente necesitamos un gato el cual lo tengo yo aquí creo bueno está de este lado el gato es el del carro y pues con ayuda de una palanquilla o algo así pues vamos a estar subiendo el carro y le vamos a poner una torre de cada lado para que sube entonces para quitar las llantas simplemente antes de subir el gato o cualquier cosa pues nosotros vamos a posicionar nuestro a ver si será esto el que queda aquí que no queda este amigos bueno con un gato vamos a quitar bueno la medida de la cruceta o el dado que van a utilizar desde 3 16 avos simplemente lo ponemos ahí lo situamos notamos que no tenga juego por ejemplo este como ven si tiene juego o sea que se puede barrer ahora vamos a intentar con este este no entra este tampoco entra vamos a ver si este si entra este siguiente como ven tiene menos juego así que a partir de aquí vamos a aflojar nada más no quitar aflojar a ver como es transmisión automática si vieron cuando lo intenté aflojar el carro avanzó entonces si nosotros quitamos el o aflojamos los los dados así los virlos pues toda la presión o toda la fuerza la va a absorber la caja de velocidades los engranes entonces yo recomiendo que mejor le pongan el freno de mano para que esa fuerza la absorba el freno de mano como ven ahora intento empujarlo y no se mueve ahora si podemos hacerlo entonces hacemos éste aflojado nos vamos de manera en cruz en x cruzado nada más que se afloje 1 2 ahora que aflojamos ya los cinco virlos en este caso pues vamos a venir con el gato y en esta posición en esta cejita que como en tiene ahí está pues es para que ustedes posicionen el gato entonces lo posicionamos hacemos que embone así como está haciendo ahí y a partir de aquí vamos a comenzar a subir para eso vamos a utilizar pues esta herramienta que necesito las dos manos para utilizarla así que lo va a subir y vuelvo ahora sí que la llanta está despegada al suelo pues ahora si nos vamos a traer una torre y la vamos a posicionar vamos a posicionar pues a ver en donde la podemos posicionar como en allá la posición de ello entonces pues ahora simplemente ahora sí como ven ya puedo quitar el gato y el carro sigue levantado porque la torre ya está trabajando allá en el lugar en el que yo la puse es lo mismo vamos a hacer del otro lado pero primero vamos a quitar esta llanta ahora sí sencillo pues retirando todos los virlos bien bros ahora pues ya quité la llanta y aquí tengo la vista el caliper el disco de freno y como simplemente vamos a estar trabajando en esto pues vamos a retirar solamente un tornillo del caliper porque pues para que se nos facilite más el trabajo así que para eso necesitamos un dado de 14 o un dado de 9 16 años el 14 es el que queda exactamente pero como yo no lo tengo pues voy a utilizar el de 9 16 hay dos tornillos este y o no exactamente igual pero por abajo nosotros vamos a quitar el de aquí abajo así posición así para esto pues la neta necesito las dos manos para meterle la fuerza para con una sostener el ras y con la otra pues a ver dejemos si lo puedo poner así y yo estoy todo así 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 mira ojalá que si se vea así no ponimos como vamos a aflojar si bien simplemente ojalá que se haya visto simplemente le doy unos golpecillos y ya sale el tornillo poquito de hecho yo recomiendo amigos que se pongan guantes aquí de hecho si la estoy regando no usar guantes a ver yo les recomiendo que se pongan guantes porque aquí cuando pues claramente hay polvito no hay polvillo que pues te ensucia las manos así que ya quitamos el tornillo ahora vamos a levantar el caliper así y lo ponemos así ahora tenemos a la vista las bala tasers tenemos esta que aquí podemos notar que ese es el problema si ven que a ver se quince en cómo le haré aquí simulación que está frenado esta pasta esa para ver es que esa pasta la que está tocando con el caliper cual perdón con el disco es la que acciona cuando se frena y como se fijan este ganchito que está ahí que es guía para que se pueda poner pero no es necesario como ven está al ras también casi eso implica que cuando frenas pues raspa así que nosotros lo vamos a eliminar simplemente haciendo esto a ver ese poco en una sola mano porque como les digo está difícil así que ok pero vamos a ver lo vamos a está vamos a doblar la neta necesito las dos manos déjenme lo hago si se fijan ya le elimine el ganchito y el ganchito es necesario simplemente para que esta cosa pues pueda embonarse ahí y lo regrese a su lugar pero no es totalmente necesario o en este caso como nosotros nada más las queremos reutilizar unos cinco días más cinco seis siete ocho días más pues así lo vamos a dejar pero ustedes quieren cambiarlos pues la neta si cambien las ahora este es pues la de este lado ahora vámonos con el otro lado ver qué onda si podemos ver también está súper desgastada ya amigos esta madre se duró alrededor de unos dos tres días más por eso vamos a eliminar este ganchito yo lo que hice fue esto así y luego con ayuda de mi otra mano lo pude doblar y se rompe ahora vamos a poner de nuevo vamos a posicionar de nuevo lo que vendría siendo pues la balata esa es la balata si no se confundan esto no es la balata este es el caliper este es el pistón de caliper este es el disco de freno y esta que tenemos nosotros aquí es la balata esta es la que hace el trabajo de frenar así que como nosotros ya lo podemos ya lo pusimos pues simplemente pues toca regresar todo a su debido lugar necesito las dos manos para maniobrarle aquí salen vuelvo en sí ok ya posicionado el caliper pues simplemente falta jugar aquí o maniobrar con ese tornillo para que pueda en bonar o entrar en donde verdaderamente es entonces ojalá que si se vean pero bueno ya lo estoy apretando ahora simplemente queda pues si con una mano si está algo difícil pero si se arma ahí mero listo ya quedó ahí quedaron las balatas y ahora si no creo que rechinen como les digo esto realmente es recomendable cuando tú te quieres esperar uno o dos días más cuando no tienes tiempo de comprar pero si quieres que funcione bien pues claramente tienes que comprar las nuevas balatas lo mismo vamos a checar del otro lado para verificar si pues tienen vida aún o si están igual que éstas o si tenemos que volver a hacer lo mismo pero es exactamente el mismo proceso del otro lado así que pues sí amigos este video fue súper cortito que hicimos paso 1 aflojamos los virlos poquito nada más no más sentir que están flojos paso 2 posicionamos el gato hasta mero arriba paso 3 posicionamos la torre para que el carro descanse sobre la torre paso 4 ahora sí quitamos los virlos por completo y quitamos la llanta paso 5 paso 5 pues una inspección visual siempre con guantes no paso 6 quitar este tornillo paso 7 subir este para acá 8 quitar las balatas y maniobrar ahí así que bueno amigos espero que este vídeo haya sido de su ayuda por si ustedes no sabían cómo cambiar las balatas así de sencillo es así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima